¡Vuelve a entrar! ¡Vuelve a entrar! ¡Vuelve a entrar! No. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vuelve a entrar! ¡Vuelve a entrar! Ayer juste que yo hice una música en el año pasado porque las que me pagamos ablir, la bendición me di constitucionalmente, o si no me va a hacer esto del año. Estoy diciendo que esto возмож�리amente para hacer un mi canción, pero para las que no me sabemos, pero en el año 2021 es una situación difícil, que yo no me vengo a perder, ya que yo estoy seguro de que se desiste en el industrio, Cuando me juntas, me quedé en la boca, le dije a mi vida, y mi cuerpo no me love. Y me dio a mi corazón y mi alma. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Me gustan mucho. No, ni un poco. No, no, no me gustan mucho el video. La música. Y cuando me preguntó, me preguntó, cuando me sentí que me sentí, Gracias por ver el Señor. La vida es dedicada a Dios, no es imposible. La vida es en mi vida, si no es, no es realmente. ¡Maldita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Miss Maymay! Y ahora, para la categoría de los mejores artistas de la Catedral. Ulaan n'yo, ¿cuáles son los nomes de la Catedral? ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Diveal! ¡¿Deveal! ¡Alright! ¡There are 33 nomes de la Catedral, ¿no? ¡A.. a veces solo que uno de los mejores artistas de la Catedral? ¡No! Un precio de las 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 de la Catedral. ¿No? ¿Reveal la ba namin? ¡Reveal! ¡Reveal! ¡Reveal la natin! You've voted for as Favorite Bale Artist is none other than Darwin Espanto! ¡Reveal la natin! 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 First of all, I'd like to thank Perry and Awet Awards for this recognition really means so much to me. Thank you very much for even nominating me and I really owe this award to the Dianatics who've always been there for the past eight years. I really would not be here without you guys. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga taong I love you too! Sa lahat po ng mga taong tumulong sa akin para makarating po kung nasan ako ngayon. Of course, to my You Music family, to Republic Records, maraming maraming salamat po, to my Star Magic family as well. Thank you guys so much for being there. And of course, to my family po, my mom and my sister are here tonight. So it's something that I'd also like to dedicate to them, this award. So maraming salamat po. Of course, the Papa God, maraming salamat sa lahat ng mga blessings po niya, patuloy na binibigay po sa akin. And each recognition really is just a reminder to me to keep doing better in my craft and to not give up. Kasi yun nga po, katulad nang sinabi ng maraming artists ngayong gabi, you will sometimes lose that drive and that passion inside of you. But you should, you never really should. So it's just a reminder to keep on going. So maraming salamat sa AWIT Awards for recognizing artists like us and giving us this platform and this opportunity. So maraming maraming salamat po. I love all of you. Thank you. find out where this property Bye. 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 Gracias por ver el video.